¿Cuándo queráis? Muy bien, pues días Kaila, cuando yo estaba embarazada me dijeron que iba a tener un niño así que preparamos todo con esa idea de que iba a ser Kail, que iba a ser un niño pero Kail siempre fue diferente, no sabíamos muy bien por qué, no sabíamos si es que era crossdresser o género fluido o gay o trans, no teníamos información, que es el problema realmente la falta de información, pero cuando fue creciendo y veíamos que no era feliz, que había algo que no estaba contento consigo mismo, un día me sentí a hablar con él y le dije que podía ser quien quisiera ser, que lo importante era que nos dijera qué quería ser y que le íbamos a apoyar, se tomó unos días para pensar y un día dijo, ¿qué dices tú? Soy Kaila, ya no voy a ser Kaila, soy Kaila, soy una niña y en el momento en el que aceptamos que era una niña y le dejamos ser, pues feliz, alegre, se le quitaron los malestares, los dolores de cabeza y pudo expresarse y además lo increíble es que yo como madre iba con miedo de cómo la sociedad lo iba a afrontar, colegio, campamentos, médicos, vecinos, todos dijeron, pues claro, es que Kaila es una niña, siempre ha sido una niña y estamos muy contentos, ¿verdad, Kaila? ¿Tú qué piensas, Kaila, del autobús que dice que no hay niñas con pico? ¿Alto? ¡Alto! ¡No puedo! ¿Estás contenta con este autobús que dicen que las niñas no pueden tener colitas? ¿Por qué? Porque es feo. Claro, es feo. Te hace tener triste, ¿verdad? ¿Nosotros somos qué? ¿Qué eres? ¿Una niña? ¿Estás contenta? ¿Te creías ser una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Que era un chico. Era un chico. ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no. ¿Por qué? ¿Qué eres? Una chica. Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias.